¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no nos bloqueen otra vez, porfis? ¡Vamos a probar suerte! ¡Se llevó pieza desde el principio! ¡Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta! He de decir que me gusta mucho más que la de Babies, o sea, mucho más Y el videoclip también, mucho más Y ya no te busco, se me quitó la maña Me fui con la Brianna, Juliana y la Taña Y con la que nada que ve Party, party, la shorty dice Daddy, daddy, no te conozco mami, mami Se me olvidó tu ne Party, party, la shorty dice Daddy, daddy, no te conozco mami, mami Se me olvidó tu ne De cierto modo me estoy alegrando que me hayan bloqueado el otro vídeo para hacer esta reacción Porque me está gustando mucho más Todo por un cuerno y ahora te la pelas Ya no eres la dueña y ahora por pendeja todo se te fue, bebé Yo sigo en mi cuento con puras princesas Nunca tuve prisa, la vida de artista y pa' las fresas, príncipe Party, party, la shorty dice Me encanta como lo está entonando Y me encanta el ritmo al que está cantando No te conozco mami, mami Se me olvidó tu ne Party, party, la shorty dice Daddy, daddy, no te conozco mami, mami Se me olvidó tu ne No te conozco mami, 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 Me ha super hiper mega encantado La otra reacción que había grabado y subido no era tan positiva Sobre todo con el videoclip El otro videoclip es que no me ha gustado nada Este me ha gustado mucho Y la canción una maravilla, o sea He adorado la canción Y el ritmo La única pega que es muy cortita Y pues nada, muchas gracias por estar aquí Y nos vemos en otro vídeo, no te olvides Gracias por ver el video